El programa La Academia de Televisión Azteca no logró levantar el rating en su segunda transmisión. Contrario a ello, el programa en el que Dana Paola se presenta como jueza estelar tuvo una menor audiencia el domingo 17 de noviembre, ya que no alcanzó ni un millón de espectadores. El periodista Alex Caffie comentó en su columna Sinilsonja que los ejecutivos de Televisión Azteca están arrepentidos de haber llamado a Dana Paola, puesto que el contrato con la joven salió bastante caro y no se están alcanzando los resultados esperados. La Academia inició sus transmisiones el pasado 10 de noviembre. Aquel domingo logró 1.1 millones de espectadores, número que quedó rebasado por los 3.9 millones de audiencia que tuvo el programa La Voz Kids de Televisa. Desde su primera emisión, para el reality de Televisión Azteca el panorama lució complicado, ya que fue superado por otros programas como Vecinos, la transmisión de la película Hotel Transilvania 2 y Una Familia de 10. El domingo 17 de noviembre, la Academia tuvo solo 839.000 espectadores, mientras que La Voz Kids se mantuvo en los 3.9 millones. Ante los números poco halagadores, Televisión Azteca podría recortar las transmisiones como estrategia para no perder más dinero en el programa que prometía ser un éxito con la presencia de Dana Paola. Según los medios de espectáculos, al programa La Academia le falta liderazgo y, aunque los jueces hagan un buen trabajo, el desempeño de la única jueza deja que desear, ya que defraudó a sus seguidores desde el primer programa cuando la acusaron de hacer playback. Aunque la serie española élite donde participó Dana Paola fue un éxito en Netflix, la presencia de la joven fue un fracaso para la televisora mexicana, quien presuntamente le está pagando alrededor de 3 millones de pesos por cada emisión. El tercer domingo de la Academia será clave para conocer si el programa anuncia un recorte, el cual estará basado en la audiencia que registre. De concretarse la nueva estrategia, la transmisión del programa de Televisión Azteca se haría en mes y medio y no en tres como se contemplaba. ¡Gracias!